Hoy hemos sido invitados por el Foro de Generaciones Interactivas a participar en un taller sobre los videojuegos. Nos hemos sentido importantes. En la mesa de reuniones cada uno tenía un ordenador, una botella de agua y una libreta para apuntar. Carlos González Dardón, experto en videojuegos, nos ha resumido la charla en tres ideas. Es un videojuego, cuánto hay que jugar y cuánto hay que jugar. Al comenzar nos ha hecho una encuesta para saber qué aparatos electrónicos utilizamos para jugar y cuánto tiempo le dedicamos. Nos ha hablado del primer videojuego de la historia que se llama Pong y de que hay incluso videojuegos para discapacitados. También nos ha contado cómo surgió el famoso personaje de Mario, una idea sencilla que ha dado como resultado un éxito grandioso. Y nos ha animado a pensar, pues después de la actual generación de los productos viene nuestra generación que será la de las ideas. Nuestra generación va a ser la generación de las ideas. Durante el taller hemos jugado por parejas a varios videojuegos gratuitos. Nos lo hemos pasado muy bien. Esto es lo más importante de toda la charla. Nos ha quedado claro que no debemos gastar más de 40% de nuestro tiempo libre en jugar a los videojuegos, pues si nos viciamos se puede convertir en un problema. El problema con los videojuegos es decir que suspenden asignaturas, que tienen problemas con sus padres, que van del colegio para jugar, temas muy serios, que repiten cursos... Para el interés de nuestros padres nos ha dicho una web de consulta, asesoriadevideojuegos.com. Al terminar le hemos dado las gracias con un aplauso. Gracias. 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 Gracias.